Nuestra música del pueblo durante toda esta semana está allí, ayudando a un taller, a una escuela, que ayuda a diferentes hombres y mujeres que tienen diferentes grados de discapacidad. Allí tienen talleres de arte, tienen talleres de huerta, tienen talleres de carpintería, y la verdad que están necesitando una ayuda. Red Solidaria nació allá por 1994, en Buenos Aires. Nuestro referente Juan Carr, un médico veterinario, junto con un grupo de amigos, dijeron, che, ¿qué podemos hacer para cambiar un poco esta historia? Viendo un poco la desigualdad que los rodeaba. Y empezaron con una línea de teléfono, y empezaron a tomar necesidades y ver que podían ir resolviendo humildemente desde su lugar, con sus contactos a nivel personal. Y bueno, fue así que nació esto que hoy se llama Red Solidaria. Es una gente con ganas de ayudar, que se conecta con uno, con otro, con otro, con otro, y se arma una red. Nosotros habíamos pensado en armar algo que tenga que ver con convocar alguna banda, en fin, armar algo que nos pueda ayudar a juntar donaciones. Por eso la idea fue convocarlo a Pablo, y que él nos dé una mano, que él está en el tema. Yo creo que a través de un festival, que es lo que me planteaban el otro día por teléfono, lo bueno también es instalar esto en la sociedad. Siempre prácticamente nos juntamos a charlar qué podemos hacer. Entonces, nos acordamos de esta gente que hace un montón de tiempo, que tiene un montón de necesidades, y que hay 15 o 20 chicos o personas en espera, y que no pueden acceder a esta asociación porque el espacio no es suficiente. Y yo creo que el tema de Nehuenquén nos va a demostrar un poco eso. Va a saber cuántas cosas vamos a lograr porque vamos a poder orientar a determinadas personas que siempre quieren ayudar y no saben cómo. Y bueno, y en eso estamos. En eso estamos. Lo que nosotros hacemos es acercar las necesidades de la gente con los que tienen los elementos y que necesita la gente. Aquellos que tienen, por ejemplo, una puerta, una ventana, y no saben qué hacer con ella muchas veces, y nosotros la llevamos, la ponemos en Facebook, hay alguien que necesita una puerta y una ventana, y la llevamos. Tratamos de hacer visible lo invisible. Tratar de direccionar la intención de alguien en cambiar un poco el mundo. Hay un mundo que resulta invisible y que está muy cerca nuestro. Es una determinación, una actitud de vida, de dejar de ser moralista, de decirle a los demás lo que tienen que hacer, y hacerlo.